La situación de la principal vía de acceso es terrible y no aguanta más programas de bacheo. Nosotros lo que requerimos, ahora sí casi con carácter de urgente, es el reencarpetamiento de la carretera que conduce hasta la península. Creo que si tienen voluntad política para hacerlo, recursos quizás también los tienen. Bueno, estamos solicitando que sea desde la Glorieta de Calderitas hasta la península, abarcando Raudales, Úrsulo Galván. Porque creo que si tú viniste ahorita en la comunidad, te estás dando cuenta de que hay demasiados baches en todo el trayecto. Nosotros como autoridad ejidal ya lo bacheamos dos veces con recursos propios del ejido. Actualmente pues no tenemos el recurso como para hacerlo porque es mucho lo que se requiere en este momento. Ya no, además creo que el camino lo vistes, no te estoy mintiendo. Las condiciones en las que se encuentran no está para estarle poniendo, ahora sí que rellenando los baches. Ya es un reencarpetamiento de todo el trayecto, son 36 kilómetros aproximadamente. Ya lo tenemos hecho en solicitud. La vía principal tiene varios segmentos totalmente despedazados y llenos de hoyancos y por ello se han presentado casos de accidentes, incluso mortales, en esta vía. Añadió que esto lo han solicitado ya por escrito a la Secretaría de Obras Públicas y están a la espera de respuestas positivas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.